¡Hola Primavera, Pipo, Pipo! ¡Ay, hola, hola! ¡Ya vino la primavera! ¡Hola, Pipo! ¡Hola, Mancay! ¡Uy, qué hermosas flores de primavera! ¡Hola! ¡Hola, hola a todos los amigos y las amigas! ¡Uy, sabés todo emocionado! Porque se viene el Festival Rayun, que eso quiere decir florecer. Y yo los voy a invitar al Espacio Giraluna, en el Godoy Cruz, el sábado 30... ¿30? Sí, pero te falta también. A ver, espera. El 29 empezamos. A la 29 empezamos y después el sábado 30 y el domingo, el primero del octubre. Tienes que venir, sí, porque vienen los títeres de Chile... Eh, ¿no está cerrado el paso? No, 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 no lo esperamos, no. De Chile, de Catamarca, de Mendoza... Nosotros estamos en Mendoza, todos los días a las 5 de la tarde, en Espacio Giraluna. ¡Los esperamos! ¡Ay, sí, Pipo! Ahí es uno de los espacios donde va a estar Rayun. Es un primer festival itinerante de títeres, en primavera. ¡Ay, sí! Y les invitamos a todos a ir a Giraluna y también al espacio acá en Guaymallén. Acá cerquita, o bueno, poquito cerquita, por allá por el Bermejo, en Guaymallén, el Parral Pipo. Ahí van a estar también los títeres. Y empezamos el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre, porque vamos a tener funciones, talleres y también variante de títeres. ¡Ay, qué bonito! Se vienen los títeres a disfrutar de la primavera y a invitar a todos los niños, las niñas, las familias, sí, así, a todas las funciones. Y talleres también. Vamos a aprender a construir títeres para los niños y los adultos, Pipo. ¡Sí, qué bueno! Hoy va a ser una lluvia de títeres, de flores y de alegría. ¡Ay, por supuesto! Vamos a florecer todos en primavera con Rayun. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Les esperamos! ¡Chau! Soy Lorena Membrive, actriz titilitera y organizadora del primer festival de títeres en primavera Rayun. Y estoy junto a... Bueno, yo soy Gaby Carly, del espacio Giraluna y también del elenco Giraluna Títeres. Y tenemos el honor de que nuestro espacio sea una de las sedes del Festival Florecer. Sí, porque vamos a tener varias sedes. Vamos a estar en Godecruz, en Giraluna. Vamos a estar en el Parque Venegas. Y eso es una invitación especial que queremos hacer a todos los niños, las niñas, a las familias. Porque vamos a hacer un varieté de títeres. Todos los elencos que van a estar participando de este festival, que vienen de Chile, Pez Soñador, con Ítalo Cárcamo, de Catamarca, el Chincho Poroto con Fede Ábaca. Y los elencos mendocinos, la tía Tomasa con Adolfo Lanzavecchia, Azulejos con Silvina Falco, Giraluna con Gaby Carly y la Valija del Sol, que es mi persona, Lorena Membrive. Así que todos esos elencos estamos el 29 a las 15 horas en un varieté de títeres abierto y gratuito, en Godecruz. Y luego ya seguimos con las funciones en Giraluna, que vamos a tener el 29 a la mañana, la primera función con Chincho Poroto a las 9 y media para escuelas y jardines. Y el fin de semana, a puro títere, en el Giraluna a las 17 horas, con entrada web, hay que reservar las entraditas porque el espacio es capacidad limitada. Y algo re lindo, ¿cierto, Mancay? Que venimos a pasar la primavera en espacios al aire libre. Son espacios independientes, son salas al aire libre. Bueno, ahí la Gaby nos puede contar un poco cómo es el espacio. Bueno, el espacio es un poco hijo de la pandemia, como todos estos inventos donde había un invernadero, un poco inspirado en Silvina Falco, que tiene el espacio del Parral. Armamos un escenario en un jardín. Y bueno, tiene un aditivo muy especial que se vino a vivir el ratón Pérez. Está la casita del ratón Pérez en la puerta, así que cuando vayan a ver la función, también pueden visitar la casita del ratón Pérez. Y estaremos ahí con funciones, el 30 con Ítalo Cárcamo de Chile, el Péz Soñador, y el primero con la Valija del Sol, las dos funciones a las 17 horas. A reservar porque se agotan las entradas y el espacio es chiquito. Y en el Parral vamos a estar también a las 17 horas, que es en Bermejo, Guaymallén, con el día sábado la Valija del Sol y el domingo con el Péz Soñador. Ahí la capacidad es igual de pequeña, así que también hay que reservar, pero es con colaboración en Guaymallén. Y cerramos este festival en cuanto a las funciones con un varieté de títres para adultos. Esa es una novedad que traemos en donde va a estar Giraluna, va a estar con un extracto de Bruno, un espectáculo para adultos. Va a estar Silvina con una performance de títres azulejos, también ahí interesante. Y la Valija del Sol que está estrenando ahí también una performance, está trabajando con Roberto Navarta, músico. Así que ahí vamos a tener sorpresa. En el espacio independiente también de Arte y Cultura, Jalpa, Casa Tierra, en Godoy Cruz. Ahí estaremos con entradita con consumición. Es un espacio chiquito, así que a reservar las entradas porque se vuelan, se vuelan porque los títres llaman la atención y quieren ir todos a verlos. El número de contacto es el 2616 10 76 22. Y pueden contactarse también al Instagram del festival que es rayum-títeres. Ahí está toda la información, toda la programación. Y algo importante es que vamos a tener talleres, talleres de formación a cargo de Ítalo Cárcamo. Que esos van a ser gratuitos, van a ser en la Sala Elina Alba de Cultura. Así que les invitamos para adultos, para niños y niñas, el jueves 5 de octubre para adultos a partir de las 18.30. Y el día sábado 7 de octubre a partir de las 10 horas. Así que a inscribirse, no faltar. No se pierdan este festival, está requete, ¿cierto, Pipo? Sí, ¡viva los títeres y las flores! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Rayu! ¡Sí!